Ya estamos en las pruebas de la zona, soy Bania Jaramillo y te invito a que veas la información más relevante. El estado de Guanajuato reportó una cifra récord en contagios diarios de COVID-19. Este martes dieron positivo 304 personas y con esto la entidad alcanzó los 4.710 pacientes. Pero además la entidad no deja de acumular víctimas. Se trata de 18 guanajuatenses que perdieron la vida ante el virus. Suman 317 personas que no lograron vencer al nuevo coronavirus. Nueve fallecidos se reportaron en León, dos en Silao, mientras que los municipios de Doctor Mora, Irapuato, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, San Luis de la Paz y San Miguel de Llende, tuvieron un deceso cada uno. Los casos recuperados ascienden a 1.409 personas y aún hay 1.609 que esperan resultados. El detalle por municipio lo encuentras en zonafranca.mx. Tras el cese de dos elementos de la policía preventiva por haber robado una casa de estudiantes en Guanajuato, capital, el alcalde Alejandro Navarro Saldaña reconoció la necesidad de que se haga una revisión al interior de la corporación, incluso que se realice una limpia. Navarro Saldaña comentó que este lunes sostuvo un encuentro con el secretario de Seguridad Samuel Ugalde García, a quien le pidió se revise y se haga una posible depuración en la policía. El domingo pasado, dos elementos, un hombre y una mujer, fueron dados de baja de las filas de la corporación luego de que fueron captados robando diversos objetos del interior de una casa rentada por estudiantes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana inició un proceso administrativo contra los sexo uniformados y también interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público. Coco y Karem siguieron trabajando como telefonistas en el sistema de emergencias de C4 de León. Sus jefes lo sabían mientras los síntomas de COVID-19 empeoraban. Nadie las apoyó y ahora, junto con otras ocho compañeras, presentaron tres denuncias por la negligencia. La primera denuncia fue presentada ante la Procuraduría de Derechos Humanos, la segunda ante la Contraloría Municipal de León y una tercera es una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado. Ambas se enfrentaron a la negativa de sus supervisoras para irse a casa ante fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular. Apenas a finales de mayo pudieron realizarse la prueba que comprobó que tenían el nuevo coronavirus. Los servidores públicos contra quienes van las denuncias son el presidente municipal, Héctor López Santillana, el secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, el director del C4, Víctor Aguirre Zúñiga, así como la directora del área de operaciones, Ana Laura Cruz Gaitán, la subdirectora, Aurora Posadas Pacheco, el supervisor del área, Alejandro Cruz Gaitán y dos coordinadoras de turno. Una es Fabiola Alvarado Anda y la otra es María Dolores Ramírez Monjaras, así como la auxiliar, Alejandra López Alvarado. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto para mañana tenemos más información.